Antes que se agote En el auto, en el trabajo, en la cocina Con el perro, con el gato, en familia Subí el volumen que yo te traigo Espumita para el corazón Ferne con coquín, ferne con coquín Un traquito de alegría pa' matar el mal humor Ferne con coquín, ferne con coquín De Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción Si a tu vida le hacen falta canciones No te preocupes, yo te hago compañía El radio pulso, la mejor sincronía Con espumita para el corazón Ferne con coquín, ferne con coquín Un traquito de alegría pa' matar el mal humor Ferne con coquín, ferne con coquín De Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción Ferne con coquín, ferne con coquín Un traquito de alegría pa' matar el mal humor Ferne con coquín, ferne con coquín En Córdoba Radio Pulso En Córdoba Radio Pulso En Córdoba Radio Pulso ¡Ay! ¡América! ¡Ah no! ¡Los palmeras! ¡Tema de América! ¡El embrujo! ¡Ay! Estamos embrujados aquí con el programa ¡Sí! ¿Quién canta? ¿Los palmeras? ¡Ah! ¡Los palmeras, mirá! ¿Cómo le va a DJ Robert? ¡Los controla esta! ¿Se va a comer su yogurcito? ¿A ver? ¡Oh! ¡Lemon pie! ¿Usted se arrancó de mi andilla? Yo se arranqué el delicios Delicios y lemon pie ¡Ay! ¡Qué delicios! ¡Delicios! ¡Me quedan con ganas de más, chicos! ¡El banano! ¡No le traje yogur! No, pero yo chupo Yo chupo O sea, chupéle la tapita Es una cucharita mía Entonces le saco un poquito ¿Le gusta chupar la tapita de metal? Es mi vicio Lo que queda por dentro ¿Saben lo que acabo de hacer? Me chupé el dedo con alcohol en gel ¡Ay! Sí, lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo confundiste Mami la cobara Con estos son gritos ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Inflado Me encanta esta regla Me van a haber seguido ¿Les traje el lemon pie? Porque les gusta el lemon pie Muchas gracias Pero también está tiramisú Sí Tiramisú Quiero probar Tiramisú La ná La ná Vos probaste los dos, me imagino Yo probé los dos El día que hicimos la publicidad ¿Sabes qué? Hasta las orejas De postrecitas Hoy venía en el bondi No sé por cuanta vez consecutiva Y estaba así Un miro a la ventana Y eran los ojos Directamente de Coqui Ramírez Por la publicidad de Monfrey Una de mí Gigantesca Me sigue a todos lados Es esta mujer Dicioso Ay, ya mía Ay, qué rico Chicos Sí No nos esperábamos Que empiezo la semana con fresquitos Fresquitos, fresquitos ¿No te gusta? Sí, veníamos muy para arriba Con el calorcito No, pero alguien Algo tiene que refrescar Si se acaba la cuarentena En Inga se va a acabar la cuarentena Claro Quieren volver a fase no sé qué cuánto En varias ciudades Y bueno No, pero Córdoba dice que no Ay, Dios mío En Córdoba en las reuniones sociales Probablemente no haya problema Para hacerlas sábado o domingo Muy bien Muy bien Como era antes Claro Sí, en la cuarentena una vez más Yo les digo algo Sí ¿Usted me quiere decir el clima? Yo traje noticias de Estatoló No Pero no arranquemos ya Con los orimán Con los oroyos Así que los que están comiendo No escupan Claro Vamos a esperar ¿Por qué no guardamos A que termine de comer la gente? Sí Preservado Cuando todos nos manden el mensajito Nos dicen Ya terminamos Buen provecho Me han puesto un tornillo Que me faltaba A mi amigo Ariel Gustavo Loza Allí en Río Ceballos Río Ceballos Me voy a estar allá Con mi permiso por supuesto Dentista, ¿no? Sí, sí Odontólogo Y me pusieron un tornillo Para ti Tuviste que presentar el permiso Sí No, no Perdón Tuve que presentar el turno El turno Entrando a la ciudad de Río Ceballos Ajá Todavía me quedan estos No se me vuelven Igual es que Como que hay movimientos del labio Ah, se queda su A los profesionales de la salud Les dan unos certificados Para que le envíen a sus pacientes Para que los pacientes puedan circular Cuando tienen un turno Me han mandado la foto al turnito Como siempre No, nunca tuve problemas allí Porque, bueno Digo la verdad, obviamente Pero le dije Si no, acompáñame Qué difícil es ir al dentista ¿No? Porque no es algo Digamos, grato Qué cacho de gerina Que agarró Y los dos días Y dije Todo eso Y veía que apretaba, apretaba Y todo ¿Dónde iba todo eso? Ay, ese ruido Claro, te duerme en todo el maxilar ¿Viste? Pero bueno Hay que hacerlo Porque si no después es peor Y el instante es con un Con un costo que te perfora el hueso No sentís nada Claro, no sentís nada Te perforan el hueso Y te lo atornillan Que se arrosca ¿Y sentís el ruidito? Una vibración La sensación ¿No has sentido dolor En los otros dientes Que acompañan la zona? No A mí me identifica Nada En 15 minutos hizo pac Me iba calmando Cada vez Porque estaba totalmente anestesiao Pero vos sentís Si te lo tienen que Si se te cae Y queda algo adentro Entonces, perdón Demi me trataba muy bien Demi Y vos sentís Sentís ahí el ajetreo Nunca me hicieron Un tratamiento de conducto Pero sí Hay que tener mucho cuidado Con los tratamientos de conducto De cuidarlos, ¿no? El conducto es más tranquilo Es decir Te perforan el centro del diente Ajá Y te Esto es distinto Te mata el nervio Claro, el implante Vos ya no tenés muy en la raíz Nada Solo queda en sí hueso Entonces te perforan Como con un torno Que es como cilíndrico Sí Y te sacan ese pedacito de hueso Y ahí empiezan con una destornilladora A destornillarse Y tienen el tornillo dos meses Y dentro de dos meses Se ponen la corona Miren la estupidez que voy a decir El dentista es como el plomero Viste que vos decís No, total Vos ves ahí la humedad en el baño No, no va a pasar nada Lo mismo Cuando sentís un dolor de muela Decís No, bueno Lo voy a postergar Me toma una Cuando te dolió Me toma un calmante Y después Te dice No, tendrías que haber venido Cuando te dolió Por primera vez Lo mismo te dice el polomero Vos cuando ves la humedad Tenés que Llamar Mi papá es médico Y me contó un caso De un señor Que vino Con el brazo así Porque no podía Doblar No podía Acercar su brazo A su cuerpo Imagínense la gente Porque tenía un grano En la axila Que no le permitía Acerrar Y entonces No podía No podía Acerrarla No podía Mi papá le preguntó ¿Cómo fue que llegamos Hasta esto? ¿Por qué? ¿Cómo le creció Lo suficiente? Digamos ¿Cuánto tiempo Emoró en crecer esto Hasta que usted No pudo acercar su brazo? Se le echó Un grano Claro Pero no podía Acercar el brazo A su cuerpo Y después que Se le tiene que pinchar Tiene que ver La prueba De que me levanté A las 8 Y me fui Ay Dios mío Pero bueno Ya anda a tu camarín Y da la vuelta Acá No hay nadie En pecho No hay nadie En pecho Ay querida gente Bueno Arriba Arriba Porque hoy es lunes Y lamentablemente Hasta el viernes Hay que tirar Como se dice Yo tengo noticias Que de verdad Le van a sacar El sueño Le van a sacar el sueño Le van a sacar el sueño